Este segmento es presentado por BeWater, accesorios profesionales de natación. Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista, esta semana nos encontramos de visita en la Federación Nacional de Judo. Ya se encuentra con nosotros nuestra atleta invitada de esta edición, Shaili López. Shaili, bienvenida a la Red Fit, un gusto tenerla como invitada dentro de nuestro segmento de la entrevista esta semana y le agradecemos mucho el tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted por estos minutitos. Shaili, próxima a participar en los primeros Juegos Panamericanos Junior que se van a realizar en Cali. Shaili, si nos pudiera contar un poquito acerca de esto. Sí, primero tuve una competencia en México, Guadalajara, quedé tercer lugar. De ahí ahorita en agosto el de Cali, Colombia, también quedé tercer lugar. Entonces fueron los dos que dejaron que participara ahorita, los dos que definían si participaba o no. Ok, buenísimo. Estas dos competencias de las cuales nos platica, la que se realizó en México, en Guadalajara y la que se realizó ahorita el pasado mes de agosto en Colombia, en Cali. Ambos fueron campeonatos panamericanos, ¿es cierto? Y en ambos se consigue la medalla de bronce. Sí. En estas competencias, pues, se logra sumar puntos para conseguir su participación o la clasificación para estos primeros Juegos Panamericanos, Shaili. Sí, exacto. Ok, ¿expectativas de estos Juegos Panamericanos de Cali, Shaili? Pues, principalmente, darle gracias a Dios, porque no es una oportunidad que todos tengamos. De ahí, pues, dar lo mejor de mí en cada combate, dar lo mejor de mí en cada entreno, con la ayuda de mis compañeros. Ok, súper. Ya sabe más o menos, este, contra qué atletas va a competir, Shaili. ¿Eso tiene idea más o menos, este, quiénes van a ser los rivales? Eh, sí, ya somos ocho. Ya con todas, bueno, sí, con la mayoría ya he peleado, competido. Entonces, las otras solo las he visto, pero ya las voy viendo. Ya por ahí las tiene estudiadas. Sí. Ah, ok, buenísimo. ¿Cómo ha sido su participación, Shaili, para estos Juegos Panamericanos de Cali? Pues, al principio fue una participación difícil, porque pasé un año sin entrenar, por lo de la pandemia. Entonces, cuando ellos empezaron, yo no vine, por cuestiones familiares que no me dejaban venir a entrenar. Ahorita, ya en enero que empezaron, vine dos semanas después para, para venir a entrenar. Entonces, pasé casi dos años sin competir. Entonces, es, fue, Cabal México fue mi primera competencia. Entonces, fue, como que, un montón de emociones. Y dije que tenía que dar lo mejor de mí. Y sabía, iba enfocada en qué era lo que quería. Buenísimo. Difícil, este, volver al ritmo de competencia, Shaili. Post pandemia, este, usted ya nos comenta que estuvo dos años prácticamente sin competir. Difícil el retomar ese ritmo de competencia. Sí, bastante. Era algo, lo más que afecta fueron los nervios. Más que todo eran nervios. Ok. Súper. ¿Cuánto tiempo de estar dentro del deporte del Juegos Shaili? Empecé a los tres años, solo vacaciones. Y ahorita, hace nueve años, que ya empecé a venir aquí a la federación, más seguido. Ok. O sea, ya en el estilo de vida ahora. Sí, ya desde los dos años, pues quiere decirle que prácticamente toda la vida dentro del deporte, Shaili, el deporte ya es parte de su vida. Sí. Ok. Su categoría es menos 52 kilogramos. Sí. ¿Qué tan complicado para usted, Shaili, este, mantener ese peso? Se lo pregunto porque, por ejemplo, para los boxeadores, también, este, ellos, su categoría es en base a peso. Y a muchos boxeadores les cuesta mantener ese peso en el cual compiten. ¿Qué tan complicado es para usted mantenerse en ese peso? Eh, pues, ahorita, ahorita, estoy, tengo que estar en mi 5%, lo cual son 54, 600. Que a veces sí me elevo, me voy hasta 56, 57. Entonces, ya cuando veo que ya empiezo, entonces empiezo no a bajarle tanto a la comida, sino que al tomar frescos o cosas así. O sea, bajarle más que todo a la cantidad de azúcar. Ya cuando ya está cerca en la competencia un mes antes, entonces veo que tanto tengo el porcentaje de peso y ya le voy bajando un poco a mis cantidades. O si no, entonces es muy raro a la vez que no he dejado de comer, pero sí es bajarle un poco más a mis comidas. Ok, nos llama bastante la atención. ¿Cómo es que se maneja el peso dentro del judo? Quizás usted nos puede comentar ahí un poquito. Por lo que nos acaba de comentar, por lo que entendemos, normalmente cuando se está en preparación para una competencia, normalmente se está arriba de esos 52 kilogramos. Y conforme se va acercando a la fecha de la competencia, pues ya se empieza a buscar bajar de peso y llegar a esos 52 gramos para ya competir. ¿Es así como lo maneja? Ajá, exacto. Primero el 5% un mes antes, digamos, y ya conforme vengan las fechas, vamos bajando un kilo más o menos por semana para terminar la semana, digamos, el día antes de la competencia o una semana antes de la competencia con 500 gramos para ya solo terminar de bajar. Ok. Importante el ir bajando de a poco, ¿verdad? Porque si se baja de golpe, incluso puede debilitar o puede debilitar al atleta también, ¿verdad? Sí, o el famoso rebote. O el famoso rebote, correcto. ¿Cuántas horas al día, cuántos días a la semana le está dedicando actualmente al entreno, Shelly? Entreno seis veces a la semana y más o menos es un promedio de cinco o siete horas a la semana que entrenamos. Ok. ¿A la par del deporte está estudiando o trabajando? No, sí, estoy estudiando. Ok. ¿Qué estudias, Shelly? Ingeniería en sistemas. Ok. ¿Por qué semestre o en qué semestre está ella? En el primer año. O sea, voy en primer año. Ok, súper. ¿Qué tan complicado coordinar la agenda, Shelly, entre estudios, tareas, los entrenos, competencias? Ah, pues bastante. Es más, no es como estar en el colegio, sino que ya es algo más estricto, entonces ya más cansancio, más horas, más cansancio, desvelos. Ok. Bonísimo. ¿Cuántos años tiene? Tengo 18. ¿18? Los jóvenes de su edad llevan una vida social bastante activa, amigos, compromisos, fiestas, cenas. Además, usted es una atleta de alto rendimiento y por lo tanto debe cuidar mucho su descanso. ¿Qué tan complicado es manejar ese tipo de distracciones para una joven de su edad, Shelly? La verdad no es, bueno, para mí no es tan difícil, por lo mismo de que yo no soy de esas personas que sale a fiestas o cosas así. Lo único que son reuniones familiares en mi casa, pero no es de que asista tampoco a todas, porque a veces digo, no, tengo que venir a entrenar, entonces no. O las hacen, tal vez después de los entrenos ya en la noche y no son tan largas, porque saben que tengo que venir. Saben que tienen que irse a dormir temprano y descansar y dormir sus horas, Shelly. Sí. Ok, súper. Adicional, Shelly, nos quisiera, o bueno, quisiéramos escuchar qué significa para usted el representar a Guatemala en el extranjero, Shelly, ya ha competido afuera y pues cuando se compite afuera no va solo compitiendo Shelly López, sino que también va representando al país. ¿Qué significa para usted esta responsabilidad? Pues para mí es un encontrón de emociones, felicidades, entonces es ver que Guatemala puede y dar lo mejor de mí. Ok, súper. Por último, si nos pudiera dejar sus redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla y pues toda la gente que nos está viendo, pues la siga y esté muy pendiente de su participación dentro de estos primeros Juegos Panamericanos. Sí, aparezco en Instagram como now-delcid y en Facebook como Shelly López. Ok, súper. Le vamos a estar colocando en pantalla. Igualmente nosotros vamos a estar ahí muy pendientes de su participación en estos Juegos Panamericanos Junior y quizás por ahí cuando regrese volvemos a organizar una segunda charla para que nos cuente cómo le fue y que esperemos que le vaya muy bien. Muchas gracias, Shelly. Fue un gusto estar practicando con usted este ratito. Gracias. Este fue nuestro segmento de la entrevista. Continuamos con más. Este segmento fue presentado por Big Water, accesorios profesionales de natación.